Yo soy Fran, soy estudiante del grado en Educación Primaria en el CEU San Pablo y me fui de Erasmus a St. Mary's University College en Belfast. Bueno, yo elegí este destino porque personalmente consideraba que era donde más cómodo me iba a sentir al tener el inglés como idioma nativo, pensaba que me iba a ser más fácil desenvolverme en el día a día allí. Mi experiencia allí ha sido maravillosa, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. La ciudad es bastante acogedora, la verdad, para ser capital en principio de estado. Y la verdad es que es increíble, es verdad que el clima es diferente, pero bueno, te acabas adaptando. He hecho muchos amigos y la verdad es que todo muy bien. Yo al principio tenía mucho miedo porque, claro, me iba solo, me alejo de mi familia, de mis amigos, de mi casa, de mi todo. Pero la verdad es que desde el principio que yo llegué allí yo me encontré bastante acogido porque la verdad es que yo considero que tuve mucha suerte, hice amigos bastante rápido. Y desde la propia universidad también nos pusieron muchas facilidades a la hora del transporte, a la hora de encontrar alojamiento, por lo tanto, la verdad es que mi experiencia fue bastante buena y no tengo quejas en ese aspecto porque me ayudaron a adaptarme bastante rápido y bastante bien. En cuanto a los profesores, sí que me ayudaron bastante. Ellos en todo momento tuvieron en cuenta que éramos alumnos Erasmus, nos pusieron bastantes facilidades y si es verdad que en ese aspecto tampoco tengo quejas ninguna. Es una enseñanza verdaderamente parecida a la que hay aquí, creo yo, pero si es verdad que, hombre, todo tiene sus madices. Aún así, si es verdad que muy cómodo con respecto a mis compañeros en clase, con respecto al ambiente que había y sí, muy bien también. Hablando del alojamiento, sí es cierto que yo me compliqué la vida, pero por lo general yo tenía un alojamiento que ya me proporcionaron aquí y en ese aspecto pues sí que todo bien también, en el sentido de que yo me fui ya con mi residencia buscada, no tuve problemas y bastante bien, era cómoda, se estaba a gusto y muy bien también. Les recomiendo la experiencia Erasmus a todo el que se quiera ir porque si es verdad que al principio te da un poco de miedo, pero una vez que lo vives te das cuenta de que es maravilloso y no te vas a querer volver y si te vuelves pues tranquilo que vas a querer irte otra vez y la verdad es que es 100% recomendable.